Autoridades internacionales se encuentran en la alerta por el brote de este coronavirus identificado como 2019-NCOV que se originó en China. ¿Qué es el coronavirus? Bueno, recibe su nombre debido a los picos que sobresalen de sus membranas, que son muy parecidas a la corona del sol. Pueden infectar tanto animales como humanos y causar enfermedades respiratorias que van desde el resfriado común hasta infecciones graves como el síndrome respiratorio agudo que afectó a miles de personas en todo el planeta y que mató a casi 800 durante un brote en 2003. La ciudad de Wuhan, en China, con 11 millones de personas, es el lugar del origen del nuevo coronavirus. Las autoridades de salud asiáticas han señalado a un mercado de mariscos. Una de las hipótesis del origen del virus es que hayan iniciado un murciélago que lo transmitió a un mamífero asiático llamado Siveta y los humanos adquirieron el virus al comer la carne infectada de este animal. Se han instalado detectores de fiebre en las estaciones y el aeropuerto en las carreteras, se mide la temperatura corporal en los puestos de control y los viajes organizados en auto no pueden salir de la ciudad. La policía también controla la presencia de animales salvajes, llaves en los vehículos que entran y salen de ese lugar. La ciudad se encuentra aislada. De pisa y corre, Jorge Gutiérrez Chamó. Hasta el momento, autoridades de salud en China confirman 571 personas infectadas y 17 muertos. Esta cifra seguramente estará moviéndose y estará cambiando. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que Japón, Corea del Sur y Taiwán se tiene ya un registro en estos países de un caso por cada uno de ellos. En Australia, un hombre se encuentra en cuarentena bajo sospecha de estar contagiado. En Brasil, en el continente americano, las autoridades sanitarias investigan un posible primer caso. No está confirmado. Se trata de una mujer que desembarcó en Belo Horizonte, procedente de China. Estados Unidos ya registró su primer caso. Se trata de una persona que viajó desde China y fue diagnosticada en Seattle. El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, está en el foro económico de Davos, allá en Suiza, y dijo esto. Nuestro país, en México. Aquí hay un investigador del Instituto Politécnico Nacional que se encuentra en observación por un viaje que realizó a China. La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó la existencia de un paciente que presenta algunos síntomas que podría tratarse del coronavirus. Porque no hay un brote de coronavirus nuevo en Tamaulipas ni en México. Tenemos un caso sospechoso que se identificó gracias a la red de notificación inmediata epidemiológica que tenemos en el Estado y alertamos para la notificación inmediata de caso ante cualquier sospecha. ¿Por qué lo hicimos con este caso en particular? Pues por sus antecedentes. Se trata de un médico de origen chino identificado como Xiang Gunguo, de 57 años, profesor del área de biología molecular en el Instituto Politécnico Nacional en Reynosa. Fistorial Clínico señala que el doctor por el momento cuenta con los síntomas de tos seca y congestión nasal. El paciente estuvo en Wuhan en China, sitio donde se generó el virus. Esta fue su travesía para llegar al país asiático. El 25 de diciembre salió de la ciudad de Reynosa a Tamaulipas y se trasladó a la Ciudad de México. Tuvo una escala más en Tijuana, Baja California. Posteriormente llegó a Beijing, China, y ese mismo día se trasladó a la ciudad de Wuhan. Wu Wen convivió con cuatro de sus familiares, visitó algunas ciudades cercanas y se descartó que tuviera contacto con enfermos o conviviera con animales. El 10 de enero del 2020 regresó a México. El itinerario salió de Wuhan con rumbo a Beijing en China, hizo una escala en Tijuana, Baja California, y posteriormente arribó a la Ciudad de México, donde estuvo un día en el Instituto Politécnico Nacional. Su llegada a Reynosa a Tamaulipas fue el 11 de enero. El 13 de ese mismo mes inició con tos que para su consideración era rara. El 16 de enero identificó flujo nasal, por lo que consciente del riesgo que representa la enfermedad, decidió acudir a la clínica para atenderse. Se le recetó el tratamiento de base Oseltamivir, un profármaco antiviral contra el virus de la gripe, además del aislamiento por cinco días hasta su mejoría. También la Secretaría de Salud Estatal ordenó que se realizara una visita a su centro de trabajo. Y bueno, tuvo contacto con aproximadamente siete u ocho de sus colegas y alumnos de tesis. Estamos ya en investigación, hasta ahorita todos están asintomáticos. Llegó él y simplemente dijo que se sentía enfermo y se retiró a la casa. O sea, sí vino y estuvo con nosotros, pero estuvo en su laboratorio, se retiró a su casa y ya se aisló. Hay que estar atentos, es lo importante, estar atentos. Y bueno, seguir las recomendaciones de tener cuidado, lavarse las manos, pero tampoco entrar en pánico, ¿no? El pánico no ayuda a nadie. Muchas gracias, Jorge. Ahí está la información. Efectivamente, el pánico no ayuda a nadie y no hay razón para entrar en pánico. Esta historia, usted la puede leer esta mañana en el periódico Excelsior. Es la nota que el periódico trae, la historia que el periódico está haciendo pública esta mañana. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que México está preparado para enfrentar los diversos escenarios que se pueden presentar ante el coronavirus. No existe, y esto es directamente el espíritu del Reglamento Sanitario Internacional 2005, ninguna razón técnica o científica que justifique cerrar fronteras, impedir el vuelo y el comercio internacionales, ni con China ni con ningún otro país. ¡Feliz Año Nuevo Chino! Si las personas presentaran dificultad para respirar, dolor de pecho, somnolencia, adormecimiento, son algunos de los signos de alarma que deberían llevarles a que busquen una atención médica para que sean diagnosticados. José Luis Salomía, director general de Epidemiología, perdón, ya me estaba dando, Epidemiología, perdón, quien será el vocero en este tema del coronavirus y el enlace de México con la Organización Mundial de la Salud, aseguró que no hay ningún caso confirmado en el país. En relación a la pregunta de casos sospechosos, precisamente está ya emitida una definición operacional para que el Sistema Nacional de Salud pueda identificar y en su momento clasificar y decir quién es un caso sospechoso. También aprovecho para hacer la diferencia entre qué es un caso sospechoso y un caso probable. No estamos manejando todavía en el hoy en México. Estos son los síntomas y recomendaciones por el virus. Para evitar contagios se recomienda lavarse bien las manos por lo menos durante 20 segundos y hacerlo de manera frecuente. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca sin haberse lavado las manos. Evitar el contacto cercano con personas que puedan estar infectadas. Mantener lugares interiores con buena ventilación. Protegerse del frío y utilizar ropa abrigadora. Prestar atención a la higiene personal, así como procurar mantener una rutina de ejercicios físicos. Evitar actividades en zonas conglomeradas. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Fiebre, tos, dificultad para respirar, neumonía y dolor en los músculos. Hasta el momento los médicos no han encontrado un tratamiento para combatir el virus, por lo que se han concentrado en tratar los síntomas. Recomiendan tomar duchas calientes para ayudar con la tos y el dolor de garganta. O usar un humificador, tomar muchos líquidos, permanecer en casa y descansar. La Organización Mundial de la Salud pospuso la decisión de declarar emergencia por el coronavirus. Según la OMS, este jueves continuarán con la discusión del coronavirus en la sede del organismo en Ginebra, Suiza. Donde se analizan ya las medidas que le darán a la población para blindarlos del contagio. La Organización Mundial de la Salud decidió postergar la decisión de declarar o no emergencia internacional al brote. Se mantendrá el análisis y se prevé que en las próximas horas se tome una decisión. Por cierto, la Secretaría de Salud del gobierno de Tamaulipas ha confirmado que el caso del profesor del que le habíamos contado del Instituto Politécnico Nacional se ha confirmado como negativo. Negativo es lo que dice la Secretaría de Salud de Tamaulipas. ¿Cómo se está propagando este coronavirus entre los humanos en el mundo? El problema que tenemos es que cuando hay personas que están muy cerca de los animales o están en contacto con carne de estos animales infectados, se pueden llegar a infectar con ese mismo virus. Eso pasa muy frecuentemente, se llama zoonosis, que nos infectamos, las personas se pueden infectar con virus que están infectando animales. El problema es cuando esa persona infectada, el virus que está en esa persona infectada puede infectar a otra persona y hay una transmisión humano-humano y el virus empieza a adaptar, a crecer o a multiplicarse en las personas. Parece que en este caso es más por contacto de gotitas de saliva o de contacto con fluidos nasales. Recuerde, no hay que entrar en pánico. Todavía no hay datos de que sea un virus muy fuerte, es un virus que causa síntomas respiratorios. Los datos no sugieren que este virus sea muy mortal, pero de cualquier manera hay que tener precaución porque el contagio es posible. Ahí está el asunto y la confirmación. No tiene coronavirus, este integrante del Instituto Politécnico Nacional, la historia que le contamos hace unos instantes, a pesar del trayecto que tuvo en las últimas semanas, confirma la Secretaría de Salud de Tamaulipas que no es portador del coronavirus.